...héroes de la fe. Así que vamos a aplaudirles a cada uno de ellos, queridos padres de familia. Vamos a recibir un fuerte aplauso para que ellos se sientan motivados a pasar y poder demostrar ese hermoso melodrama. Hoy tenemos un gran privilegio de ver a grandes personajes bíblicos que lucharon por defender la fe de Jesús. Han viajado muchos kilómetros para estar con nosotros y compartir parte de su historia. Y para ello con nosotros están nuestras presentadoras, Isabel y Kenza. Haremos un pequeño recorrido por este maravilloso mundo donde la fe es protagonista y convirtió a hombres y mujeres en grandes héroes. Haremos un pequeño recorrido por este maravilloso mundo donde la fe es protagonista y convirtió a hombres y mujeres en grandes héroes. Haremos un pequeño recorrido por este maravilloso mundo donde la fe es protagonista. La gente se desplazaba y se reía de mí. Haremos un pequeño recorrido por este maravilloso mundo donde la fe es protagonista. Haremos un pequeño recorrido por este maravilloso mundo donde la fe es protagonista. Haremos un pequeño recorrido por este maravilloso mundo donde la fe es protagonista. Haremos un pequeño recorrido por este maravilloso mundo donde la fe es protagonista. Haremos un pequeño recorrido por este maravilloso mundo donde la fe es protagonista. Haremos un pequeño recorrido por este maravilloso mundo donde la fe es protagonista. Haremos un pequeño recorrido por este maravilloso mundo donde la fe es protagonista. Haremos un pequeño recorrido por este maravilloso mundo donde la fe es protagonista. Haremos un pequeño recorrido por este maravilloso mundo donde la fe es protagonista. Haremos un pequeño recorrido por este maravilloso mundo donde la fe es protagonista. Haremos un pequeño recorrido por este maravilloso mundo donde la fe es protagonista. Para salvar a muchas vidas, fíjate en el Señor con todo tu corazón y Él, Él regresará todos tus caminos. Confía en tus planes de Dios. ¿Cuántos de ustedes son valientes? No, creo que hay tantos con nosotros. Este jovencito que sí fue valiente, Él es también, Él es aquí también. ¡Ja, ja, ja, ja! Estos israelitas son unos débiles. Los comeré como perros y mi espada los destruirá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y tú, niño, quieres pelear conmigo? ¡Ja, ja, ja, ja! Me das risa. ¡Ja, ja, ja, ja! Si ninguno pelea contra ti, gigante, yo lo haré. El Señor es mi escudo y mi Dios es fuerte. Tú eres un hombre gigante, pero Dios está conmigo. Los gigantes no valen, yo te lanzaré en el nombre de Dios. Y cerramos con un broche de oro con una mujer hermosísima. Con nosotros está Esther. Qué alegría estar con ustedes y contarles parte de mi historia. Fui una mujer destinada a salvar mi pueblo y dedicar mi vida a Dios, dejando el miedo y el temor para presentarme ante el Rey. No fue nada fácil, pero todo es posible con la ayuda divina. Estos fueron grandes hombres y mujeres que conquistaron por la fe. Tú y yo podemos ser héroes de la fe. Ahora veremos un grupo especial de hombres y mujeres que están dispuestos a ser grandes héroes y heroínas y defender la fe de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!